Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV Hoy vamos a elaborar una pulsera utilizando hilo chino, herranjes, cadena y cuero Las pulseras son muy apetecidas por nuestros suscriptores, debido a ello vamos a elaborar una obra Si ustedes desean adquirir el kit para la pulsera, hacen clic en el enlace de abajo y lo llevará directamente donde lo pueden adquirir Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Hilo chino de 8 milímetros, color amarillo 80 centímetros Hilo chino de 8 milímetros, color morado 90 centímetros Herranje perro 1 unidad Argolla de 5 milímetros golfi 2 unidades Cadena de aluminio 4 centímetros Argolla 316 oro 2 unidades Terminal redondo 2 unidades Cordón cuero de 4 milímetros 8 centímetros Cadena de aluminio 4 centímetros Broche lobster 1 unidad Y herranje ovalado 4 unidades Después de haber organizado todos los materiales aquí en la tabla de diseño Lo primero que hago es tomar el tramo de cadena que viene, que son cuatro eslabones de las argollas grandecitas Y las abro con dos pinzas punta plana Hago este movimiento para no dañarlas y la coloco aquí con este raje y luego coloco otro Retorno el movimiento y cierro bien Así Que me quede bien parejito porque por aquí va a pasar el hilo ahora Tomo otra y hago el mismo proceso Es lo primero que tengo que hacer armar porque luego no se pueden abrir las argollas Entonces ahora tomo de aquí y coloco otro separador Cierro Emparejo Tomo otra Busco donde colocar que me vaya quedando así Y aquí va el otro Por último tomo la otra argolla Y coloco Cerramos bien Bueno Ahora sí Tomamos tiras de hilo chino Dos amarillas y dos doradas de 45 centímetros Aquí están 45 centímetros Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Empecemos con la morada ¿Cómo vamos a hacer? Colocamos el hilo así Por un lado Y empezamos a cubrir La argollita dejando un espacio prudencial De hilo Más o menos así para hilo Para que no se nos vaya Desamarrar lo que vamos a envolver No podemos empezar donde está la unión de la Argolla Porque se nos va a hundir el hilo por ahí Debemos empezar donde está la parte lisa No podemos colocar tampoco el hilo encima Porque se va a notar Entonces lo vamos a hacer por un lado o por debajo Entonces vamos a hacer así Uno Y empezamos a ajustar Hacia el otro Hacia el lado Y acá Bueno entonces aquí Con un dedo voy aprisionando Lo que voy envolviendo Tienen que siempre apretar Bastante E ir juntando Para que no se vea El dorado de la argollita Y este hilo debe ir acá Así No por encima Para que no se vea feo Sino por debajo Y acuérdense lejos del empate de la argolla Entonces seguimos haciendo así Envolviendo la argollita Y vamos templando Y vamos ajustando Que nos quede bien bonito Y vamos corriendo Entonces así nos va quedando Y la rellenamos Vamos girando la Vamos girando la argollita A medida que vamos haciendo Pasando el hilo Aquí ya voy terminando Entonces voy a hacer Las últimas vueltas Y para poder rematar A una pequeña Agua así Meto por aquí Vamos a ver si le falta otra No, ahí ya está bien Entonces En la burbujita Hago esto Me meto por ahí Me devuelvo por ahí mismo Y bajo Apreto duro Entonces el hilo queda fijo Acomodo Acomodo Recorto Y aquí es muy importante Lo que vamos a hacer Bajo bien el hilo Con la candela Lo sello Hacia abajo Para que no se vea El remate Y Acomodo el hilito Entonces Nos queda así Aquí ya hice otra Para que ustedes vean Como van quedando Lo mismo Vamos a hacer aquí Con las amarillas Bueno Aquí ya se ha terminado También la amarilla Aquí Y así va quedando La pulsera Ahora me falta La otra amarillita Tomo un pedazo De cuerito De siete centímetros Y medio Y lo adelgazo Para que me quepa En el terminal Un poquito Hacemos presión Ya quedó bien Ahora el otro también Vamos a adelgazar un poco Ya Tomamos el pegante adoro Aquí tengo Perdón Aquí tengo Otro tramito De argollitas Entonces Entonces lo que voy a hacer Es En una parte Aplicar dos goticas Entonces metemos El cuero Hacemos presión Teniendo cuidado De no ir a rebosar El pegante Para que no se manche El cuero Ni el terminal Y luego Estas argollitas Que están aquí También las vamos A desbaratar De la siguiente manera Y ya no se pueden Abrir hacia los lados Por lo que vienen De una manera Media caña Entonces lo que vamos A hacer es Abrirlas así Un poquito Y las cerramos Con mucho cuidado Así Que no vayan a perder Su forma Así Entonces vamos A desbaratar La cadena Vamos a abrir Un pedacito Sacamos Y aseguramos Ya cuando las desbarato Las voy a colocar Dentro del cuerito Así Bueno aquí ya tengo Las coloqué Voy a Voy a colocar El otro Pedazo de cuero En su terminal Ahí ya queda Y las voy a dividir Cuatro a un lado Y cuatro al otro Luego voy a tomar Las argollas Que vienen en el kit Tomamos de las gruesas Una La abrimos Así Y la pasamos Por aquí Ya viene justa Pero Entonces hacemos presión Y ya entra Cerramos Un poquito Y ahora sí Traemos Un pedacito De cadena Que viene allí Que trae Seis elabones Dos, cuatro, seis elabones Y la colocamos Dentro De esta argollita Después Tomamos una Argolla Más delgada Y ahí vamos A colgar Este dije Tan lindo Y vamos Y vamos a cerrar Este es un extremo De la pulsera Al otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a abrir Esta que es de las gruesas Y la vamos Y la vamos a colocar Aquí Aquí tiene un alambrecito Que se lo vamos a quitar Si no les quiere Entrar por aquí También pueden Tratar de ampliar Un poquito Con el punta redonda De esta manera Y lo exportean Por ambos lados Y ahora sí Para que pase Más fácil La argolla De aquí Vamos a colocar El tejido Que hicimos Que es el de las Argollas moradas Y lo vamos a colocar Aquí Y cerramos Bien Luego Aquí También vienen Dos pedacitos De cadena Que son estos Mírenlos Así Lo que hice fue Prenderlo Aquí coloqué La argolla Los dos elabones Pero lo voy a volver A hacer aquí Si ustedes quieren Entonces aquí Aquí va Otra argollita De las gruesas Así Y dos eslabones De los delgaditos De la cadena Van aquí Eso lo hago Con el fin De que ustedes Puedan manipular Bien el broche Que son estos dos Y luego Coloqué Una argolla Pequeña Y ahí Metí el broche Bueno Y ya se hemos terminado Por el día de hoy Recuerden Todos nuestros productos Los pueden adquirir En nuestra página www.varidadescarol.net También tenemos Despachos Dentro y fuera del país Vía DHL Y recuerden Los quiero mucho